Mi nombre es Mariby Martínez Huerta, soy doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid y científica titular en el Instituto de Catálisis y Petróleo Química del CSIC desde el 2010. Soy la investigadora responsable del Grupo de Electrocatálisis para Energía y Medio Ambiente desde el año 2018. Las líneas de investigación del Grupo están ligadas principalmente al desarrollo de electrocatalizadores para aplicaciones energéticas y medioambientales que supongan una reducción del impacto ambiental derivado del uso de combustibles fósiles, fundamentalmente en aquellas aplicaciones que utilizan el hidrógeno como vector energético, como son las pilas de combustible, los electrolizadores y las pilas regenerativas en una unidad. La actividad se centra en tres líneas fundamentales. Por un lado, el diseño de nuevas rutas sintéticas, de materiales nanostructurados y su caracterización fisico-química. Por otro lado, establecer medidas de actividad y estabilidad de las reacciones electroquímicas fundamentales involucradas a distintos pH de trabajo. Y por último, el uso de técnicas más avanzadas de caracterización que nos permitan comprender mejor la relación entre la estructura y la reactividad durante el proceso electroquímico. Son dispositivos electroquímicos reversibles capaces de actuar como electrolizadores generando hidrógeno a partir de energía eléctrica y como pilas de combustible generando electricidad a partir del hidrógeno. Permite almacenar la electricidad asegurando el suministro de forma ininterrumpida y su uso en pilas de combustible presenta cero emisiones y altos rendimientos energéticos. Asimismo, se considera que estas tecnologías pueden jugar un papel importante en la dependencia energética existente y permitirán gestionar las energías renovables, lo cual resulta imprescindible para lograr un sistema energético sostenible. Estas líneas se enlazan directamente con la denominada economía del hidrógeno, que además contempla la economía circular de una manera intrínseca, pues defiende la producción de hidrógeno a partir del agua por una vía limpia y renovable para su uso en la generación de energía, ya sea electricidad y en forma de calor, a través de las pilas de combustible, proceso en el que se libera agua cerrando el círculo. El grupo enfoca su investigación en el estudio de novedosos materiales nanostructurados que favorezcan la necesaria e imprescindible mejora de la actividad y la actividad del material en estos dispositivos electroquímicos. Los objetivos concretos se encuentran distribuidos en las siguientes líneas de investigación. El desarrollo de catalizadores para pilas de combustible de membrana polimérica utilizando el hidrógeno o alcoholes, ya sea metanol o etanol, como combustibles. En segundo lugar, el desarrollo de catalizadores para electrolizadores de agua usando una membrana polimérica como electrolito. En tercer lugar, desarrollo de catalizadores bifuncionales que sean activos en las reacciones involucradas principalmente en el electrodo de oxígeno de una pila regenerativa, en la reacción de reducción de oxígeno o en la reacción de evolución de oxígeno. Y en último lugar, en la valorización de residuos y o sus productos agroindustriales para la obtención de electrocatalizadores promoviendo una economía circular. Bueno, mi grupo colabora activamente con el grupo de conversión de combustibles del Instituto de Carboquímica del CSIC en Zaraoza, dirigido por la profesora de investigación María Jesús Lázaro, trabajando principalmente en analizar los catalizadores en una pila completa de combustible. Y por otro lado, también colaboro con el grupo de ciencias de superficies y electrocatálisis de la Universidad de La Laguna, dirigido por la profesora Elena Pastor, analizándonos los materiales que desarrollamos en nuestro centro, pero a nivel más fundamental, estableciendo unas medidas de caracterización espectroelectroquímica durante el proceso electroquímico. Gracias. 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 Gracias.